Soy como un lobo herido aullando en la montaña desde el día que te fuiste mi rumbo está perdido se me fue la mañana Soy como un lobo herido que no encuentra la calma buscando madriguera donde lamer mi herida donde curarme el alma todos piensan que lobo cuando aúyes por furia si supieran que a veces llorando es como cuenta sus penas a la luna Soy como un lobo herido un animal perdido que no encuentra cabida porque sabe que nunca ha de cerrar su herida todos piensan que lobo cuando aúyes por furia si supieran que a veces llorando es como cuenta sus penas a la luna Soy como un lobo herido un animal perdido un animal perdido que no encuentra cabida porque sabe que nunca ha de cerrar su herida que no pasar con su herida si supieran que lobo herido un obo herido que no se la pierna que no sea lobo herido que no se la pierna